Una breve historia del tanque alemán Tiger. El Tiger I, o también conocido como el Panzer VI Tiger, fue un carro de combate que prestó servicio en el ejército alemán en los años 1942 a 1945 y nació para dar respuesta a los tanques soviéticos T-34, según unos historiadores, y a los tanques británicos y cañones antitanque durante la batalla de Francia, según otros. Las compañías que se encargaron de su desarrollo fueron Porsche y Henschel. Así, este monstruo alemán empezaría su producción en 1942 y sería dotado con un blindaje de entre 8 y 10 centímetros para ser resistente al fuego antitanque y prácticamente invulnerable al fuego frontal. Con una longitud máxima de 3,73 metros, una altura de casi 3 metros, esta bestia de 57 toneladas podría alcanzar los 40 kilómetros hora. Además, se le dotó de un cañón FLAC de 88 milímetros de la torreta como arma principal y tres ametralladoras MG-34 o MG-42. A pesar de su gran tonelaje, el Tiger-1 fue un tanque de conducción suave, pero adolecían de lentitud en el giro de la torreta, además de que el sistema de 16 ejes independientes en las orugas solía ardan muchos fallos debido a que se llenaban de barro de nieve y esto impedía la movilidad. Además, debido a su gran peso, no era un blindado pensado para cruzar puentes, por lo que se diseñó para badear hasta profundidades de 4 metros. Eso sí, con una media hora previa de preparación para la inmersión y el cañón y la torreta deberían estar en posición frontal y tapados. Esta solución al final fue desechada por ser poco práctica. El tanque Tiger-1 tuvo su botismo de fuego 1942 en el frente ruso y concretamente en la ofensiva de Sibiabino. Y aunque tuvieron un papel brillante en su debut, estos Tigers sufrieron muchas averías, ya que no pudieron ser depurados antes de ir al frente a combatir debido a la impaciencia de Hitler. Hay que mencionar que durante esta ofensiva, un Tiger fue capturado intacto por el ejército ruso y trasladado a Moscú para su posterior estudio y de esta forma poder preparar contramedidas hacia esta nueva arma. Este carro de combate, aunque imponente en el campo de batalla debido a su gran potencia de fuego y a su impresionante blindaje, también presentaba una cara oscura y eran precisamente los problemas mecánicos, especialmente los que presentaban en la caja de cambios y en la falta de piezas de repuesto. Además contaban con un diseño muy recto, ya que los ingenieros no diseñaron el blindaje inclinado que favorecía el rebote de los proyectiles y optaron por un blindaje más grueso, presentando así mayor superficie para poder recibir impactos directos. A pesar de esto, el Tiger era muy maniobrable, no muy rápido, pero modificaciones posteriores hicieron que la torreta fuese algo más rápida en su giro debido a un sistema de caja de cambios hidráulica. Solemos ver en las películas como los tanques establecen combates a distancias relativamente cortas, pero al parecer la realidad era muy distinta. La mayoría de los combates se realizaban a distancias más largas. Así un Tiger podía llegar a destruir un Sherman o un Cranwell a dos kilómetros de distancia si el disparo era correcto. Por el contrario, los tanques aliados solo podían hacer daño a los Tiger si se acercaban lo suficiente y esto era más difícil. Aunque sí es cierto que a una distancia de 500 metros los T-34 rusos eran capaces de causarle problemas si impactaban en la torreta del Tiger. Posteriormente el blindado inglés Cranwell fue equipado con cañones de 17 libras y estos sí que podían atravesar incluso el blindaje frontal a distancias cortas. Los Tiger operaron en varios escenarios de la Segunda Guerra Mundial y en todos demostraron su poder, causando numerosas bajas a los aliados, desde el frente ruso, pasando por la campaña de África y finalmente tras el desembarco de Normandía. Así aparecieron héroes para Alemania como los comandantes de tanque Michael Whitman u Otto Karius, quienes destruyeron cientos de carros de combate aliados, sin apenas sufrir bajas, encontrándonos así ante un arma verdaderamente implacable y que solo fue contrarrestada con la aparición casi al final de la guerra de los IS soviéticos. Con todos sus aciertos y errores, el Tiger fue un carro de combate imponente y efectivo, se fabricaron aproximadamente 1.500 unidades y obtuvieron un ratio aproximado de 12 bajas por cada Tiger, una cifra nada despreciable y que hacen del tanque Tiger quizás el blindado más efectivo y más temido de la Segunda Guerra Mundial.